¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte. Luego de esta histórica goleada de México a Estados Unidos, todos pudimos notar el magnífico logro que esto significa para el equipo femenino. Avanzó a cuartos de final siendo líder del grupo A. Instantes después de haber tenido este logro, así también la capitana del equipo estadounidense se acercó a nuestro 3, la mexicana Kimberly Rodríguez. Le pidió hacer un intercambio de camisetas donde también se logra escuchar a la gente muy emocionada y muy orgullosa por el gran logro que obtuvo México. En donde muchos decían que México no iba a lograr ganar, pero demostró lo contrario, dejando a muchos asombrados por haber ganado contra un rival competente. Ahora veremos las imágenes del instante en que se logra apreciar el intercambio de camisetas por parte de Rodríguez y la capital estadounidense. ... ... ¡Suscríbete al canal!